La capacitación que están llevando a cabo los bomberos, capacitación de choferes para el camión específico que tenemos acá. Creo que la idea de bomberos es estar en la mayor cantidad de gente capacitada para operar el camión. La cantidad de choferes, no sé si alcanzaban a dos o tres choferes. Llegaba el caso que se habilitara el aeropuerto como binacional o en el caso de empezar a recibir vuelos de línea, no eran suficientes para cubrir los servicios que se deberían llegar a cubrir. ¿Han habido algunas modificaciones en materia de seguridad en estos últimos meses en este proceso de habilitación de uso binacional del aeropuerto? Sí, lo que teníamos previsto era la construcción del tejido primetral que ya está casi finalizando el proceso de la construcción. Lo más grande es eso. Y el ancho de franja de pista también, que se llevó de 75 metros a 150. Eso nos da una capacidad de recibir aeronaves de un porte mayor. ¿Ya han recibido después de esta ampliación de la pista? No, no. Todavía no. Vuelos de línea no tenemos. Y taxi aéreo, diferentes tipos de vuelos, pero de línea todavía no. No. En realidad la pista mantiene el mismo metraje, que son 1830 metros. Lo que se amplió es la franja de pista, la zona regularizada que está del lateral de pista hacia afuera, ¿verdad? ¿Están previstas algunas otras modificaciones, ampliaciones de la instalación? No tengo idea. Si se llega a dar lo que se está hablando, sí, va a haber... O sea, una cosa va a llevar a otra, ¿no? Hay que ampliar y mejorar muchas cosas, pero por ahora es esto. Actualmente, ¿cómo está funcionando el aeropuerto? ¿Reciben aeronaves diariamente? Sí, el aeropuerto está abierto de las 7 de la mañana a las 19 horas, de lunes a viernes. Y los sábados a requerimiento de las 10 a 18 horas.